Música Los proyectos institucionales que se llevaron a cabo en el Consejo Mundial de Energía promueven el uso de energía sostenible para beneficio de todos los colombianos. Se involucraron fuentes primarias, fuentes alternativas, fuentes primarias como carbón, petróleo, gas, hidroelectricidad, fuentes alternativas como el bagazo, la energía solar fotovoltaica, energía eólica, energía solar térmica. Las energías renovables no convencionales en Colombia se transforman en la base fundamental que garantiza el acceso a la seguridad energética, teniendo como objetivo principal la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Crear una sensibilización, una concientización inicialmente en los jóvenes que están haciendo partícipes de este tipo de programas para que a través de los estudios que ellos mismos están realizando y los proyectos que se están desarrollando en el país, se pueda extender esta sensibilización tanto a la industria y en general a la población. La eficiencia energética es la utilización de las tecnologías para reducir la cantidad de energía utilizada y poder conseguir el mismo rendimiento. Ante esto, preguntamos a los bumangueses qué tan conscientes son con el uso de energía sostenible. Definitivamente somos un país emergente y estamos en ese proceso. Santander creo que con el tema de biomasa en el carrasco está empezando ese proceso y la idea es que estos eventos se sigan realizando. Es algo que podemos hacer desde nuestros hogares, mejorar y aportar a que se den cuestiones más sobre el uso racional y eficiente de la energía. Para el año 2050, el Consejo de Seguridad Sostenible pretende promover un sistema bajo en emisiones de carbono, desarrollar una fuente de energías renovables y potenciar la seguridad de suministro.